Bueno mi gente, hoy día vamos a realizar un unboxing de una figura que compramos hace poquito, ya que teníamos botado el canal con las figuras. Nos habíamos dedicado solo a jugar Fortnite, a jugar Fallout y estábamos viciados. Pero hoy día tenemos una entrega de regalón, nos vamos a mostrar la publicidad. Ah, porque esta vez tengo un pequeño problema, me dijimos que me voy a mandar una publicidad y me dijeron que hay una revista, que linda publicidad una revista, le voy a dar buen uso. Nunca la voy a ver la propia revista, no sirve de ganar. Pero, pero, pero hoy que viene, que viene pegar esta cosa. Quiero ver, uuuh, porque no se imaginan las ganas que tenía de abrir la caja hoy día en la tarde, pero como íbamos a hacer el video. Que bonito, es ahí, hay que esperar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver este lado, este lado, este lado, falta por aquí. Y en una parte, tiri, tiri, tiri. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. A ver aquí, aquí. Ahora sí, es más bien, es más bien. Un poco complicado, un poco, solo un poquito A ver, a ver, a ver Vamos a pasar esto creo Vamos a sacar esto primero Uy, que enorme Pero que hermoso, que hermoso A ver, vamos a echar una vista rápida aquí Vamos a sacar esto para acá, a un lado Vamos al ocenario Vamos a sacar el siguiente que viene Papel, 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 papel Papel, papel y ya Vamos a partir Por esto, a ver No voy a soltar la cámara, a ver como se ve A ver, a ver Espérame un poquito Uy, ya Acabo de cagarla Espérame un poquito, a ver, a ver Le vamos a dar un zoom Vamos a ponerle un poquito de zoom Para mostrarla antes de abrirla Para que la puedan ver No, no, aquí sí sí Así que le vamos a sacar el zoom A ver un poquito Y aparte de eso Bien, algo más Está aquí, creo que ni se nota Ah, ni se ve Supongo yo Así que le vamos a empezar Voy a empezar por la más pequeñita primero Vamos a dejar esto por un lado Por un lado A ver, a ver Así que ya sabes, Javro Les voy a mostrar La nueva adquisición Espero que les guste Vamos a ver qué tal A ver qué nos llegó Hoy Hoy, hoy, hoy Ah, pero qué hermosura Me la bajas pequeñito Igual ahí Me la pueden ver Le hagan una vueltecita Vamos a hacer un zoom Le hagan una vuelta igual Para que la puedan ver bien Porque creo que Desde acá no se ve nada Porque es Algo pequeña la figura Como podrán notar Pero, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Un poquitito A ver, a ver Ahí la logramos enfocar Logramos enfocar Y vamos a dar una vueltecita A la caja Esta es más pequeña Ah, que la otra Pero Igual está realmente bonita A ver Vamos a empezar Vamos a sacar La cajita A ver, a ver, a ver A ver, a ver La cajita Es mágica Vamos a hacer magia Vamos a hacer magia Y ahí Vamos a hacer la vamos Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Porcocho Esto Esto Ahí es el mago Pero ya Empezamos a marchar Pero ya no Trae esto Trae esto En un puntito Acuérdame Por aquí Seguro de acá Y Ahora De la madre De la madre De la madre Vamos a hacer esto Con el ladillo Vamos a bajarle acá Con el ladillo Vamos a sacar esto Con cuidado Vamos a ver Con el pernil Un minuto de ruido Y se la va a avanzar Un minuto Está bastante Con el reino Entre el dedo Ahora vamos a hacer Un poquina zoom A la cámara Y se la pago Un minuto Que tan minuto A ver A ver Si se ve mejor Ahí Ahí está Pero Aquí Ahí A ver A ver Si no quiero enfocarla bien Sin que se mueva A ver Y vamos a dar La publicidad De la música Que nos salió Ah que lindo Espero que les guste Esta de Dragon Ball He tenido unas pocas Complicaciones Con el audio Por ahí Ah todos me quieren demandar Por copyright Espero que les haya gustado Esta figura de Goku Dime un segundito ahora Ojo que me guio Que era para el otro lado Que era para el otro lado Y les vamos a mostrar Ahora A Vegeta Que era La figura estrella de hoy Vamos a poner acá El regalón Vamos a poder sacarlo De la caja Vamos a ver Uh jale Que Pero que Pero que Hermoso Este Vamos a estar por acá Con la mamá Como le agraba un bol Ahí Pero Uff Uh lala Si Vamos a ver Que dado Uh no quiero De la caja Ahí Salió Salió Ah ya Este Por un lado Esta también A ver Vamos a ponerla de aquí Vamos a ponerla de acá Que está pegado Ahí Ahí Vamos a ponerla de acá Vamos a ponerla para un lado Y Este bien ahorrado No imaginé La alta de la espalda Un segundito para sacarlo Casi sale Casi Solo un poquito duro Pero ya Ya Salió Y Volvemos a comenzar Con la música O de la vez Vamos a ver Vamos a darle Las puercitas De la ropa Ante el calor Vamos a ver ¿Podrá parar o se irá a desmayar? Joder que se desmaye Vamos a ver ¿Cómo no vamos a lograr parar ahora? Que no trae ni base Ni nada Y su firmeza No es mucho En cuanto yo A ver A ver A ver Quédate Quieto ahí Uno Que te vamos a mostrar A la cámara Ya podrán ver El tamaño La comparación De la otra figura Que hay acá A ver A ver La vamos a mostrar bien La vamos a mostrar el rostro Primero Porque igual Está súper definida No sé si se logró enfocar Esperemos que Haya sido así Que se puedan ver los detalles Que tiene Los colores Ahora Voy a abrir el pelo atrás Un poquito Le doy una vueltecita Ahí va que la puedan ver bien No se vaya a desmayar Vamos a tirarla con amor Con cuidado Ternudo y cariño Ah Está realmente espectacular No sé Espero les guste Ah Apóyennos con un like Ah Ya saben chiquillos Suscríbanse al canal Que ya me llegaron los 10.000 Dejenos un comentario Espero que les guste Espero que les haya gustado El video de hoy Este sería el unboxing de hoy Ah De las figuras de Dragon Ball Z Espero les haya gustado Y dejamos el video hasta aquí por hoy Un saludo Ya saben Compártanlo Dejen su like Dejamos un saludo A todos los grupos De Facebook ahí De coleccionistas De figuras de Dragon Ball De SSH Vanguard Que me han ayudado A harta coleccionar Y a los de Bandai Así que Un saludo a todos Gracias por los apoyos Dejen su like Y suscríbanse al canal